Más allá de la imagen Estamos ya aquí en nuestra sección entre dos libros Yo tengo un libro bonito, sencillo, fácil de leer Para compartir hoy con todos ustedes Al despertar de José Enrique Méndez Es un libro de poesía Y es uno de esos libros que yo recomiendo Para tenerlo ahí sobre la mesita de noche Nos descansa Es una lectura así profunda pero sencilla Del escritor San Juanero Ike Méndez Al despertar Ike piensa y crea Y delira y sueña Pinta, cuenta e invoca Y percibe Libera y nos revela a nosotros mismos Al otro del espejo Con los tormentos del miedo La pasión y el deseo Ike Méndez es un metapoeta consagrado a hacer crecer los signos vitales de la realidad oculta Insimismado a crear mundos nuevos Leyendas paralelas Dar vida al deseo y revelar en el sueño su propio discurso Un discurso delirante o omnipotente Es lo que dijo el escritor también San Juanero Jorge Piña Al hablar del libro El despertar De Ike Méndez Este libro está en todas las librerías del país Es sutil, es profundo, es suave Es una poesía que nos hace renacer Este tipo de literatura Me encanta la prosa y la metapoesía de Ike Méndez Si te puedes dar una voltita por alguna de nuestras librerías Ahí va a encontrar Al despertar de José Enrique Méndez Un libro de poesía fascinante Me encanta, me encanta Y me encanta presentárselo a ustedes